alex rodríguez explicó señores el por qué beisbolistas caen en bancarrota después de ganar millones así es gracias por estar con nosotros un fuertísimo abrazo de encima de parte nuestra que dios les bendiga a ustedes y a los suyos mi gente de nación mp gracias por su apoyo incondicional ya vamos llegando señores a los 140 mil seguidores en este canal así que agradecemos el apoyo incondicional que ustedes siempre han tenido para con nosotros el ex tercera base titular de los yankees de new york habló del cómo se esfuman señores 100 millones de dólares en minutos creo que alex rodríguez es una voz autorizada para hablar de este tema pues desde que alex rodríguez debutó en las grandes ligas en el año 1994 no ha dejado de impresionar a la gente estableciendo pues un nombre por sí mismo como uno de los mejores jugadores del béisbol de todos los tiempos el road como también la poderán alex rodríguez que sin duda un fenómeno incluso después de retirarse en el 2016 todavía habla pues mucho del ex yanquis todavía se habla mucho de él pues si no es por su asombro asombrosa su actuación en el diamante entonces es por su perpicacia financiera verdaderamente es único es un gas es una es un es un estrellales rodríguez mercadológicamente es tipo tipo sabe manejarse conocido por jugar con los marineros especiales los rangers de texas y además de los yanquis de new york rodríguez ha sido contado entre los atletas mejores pagados y viniendo de orígenes humildes humildes pues alex rodríguez no ha desperdiciado esas ganancias después de todo su imperio empresarial no se destruyó y no se no se dice con no se construyó de la noche a la mañana tampoco pero no se construyó solo y muy hay mucho ensayo y error después de acierto y error a cierto error después de todo eso pues el ex campo corto no se detiene en dar consejos a los jugadores del día de hoy alex rodríguez habla de ahora sobre el porqué los beisbolistas se declaran en bancarrota después de retirarse pues el magnate de los bienes raíces también mostró como a 100 millones de dólares pueden marcharse en cuestión en cuestión de minutos el ex jugador de los yanquis hizo una aparición en una conversación con family face no mejor yo family first life la semana pasada fue invitado a hablar de en el evento del corredor de seguros sobre todo lo relacionado con las finanzas y dado el tremendo sentido comercial de alex rodríguez el evento fue un éxito diego rodrigo ventura cruz el agente de family first life recientemente compartió un clip de alex rodríguez en una charla el ex yanqui da en el clip pues un ejemplo ficticio de cómo los beisbolistas profesionales al igual que la gente común terminan gastando sus ganancias más de lo que se cree dice el digamos que sean gana 100 millones en su carrera ahora sean no ha comprado una casa no ha comprado un auto y ni siquiera se ha divorciado por primera vez todavía inició diciendo alex rodríguez todo esto para decir que el lugar de gastar en artículos lujosos sólo porque puedes en ese momento pues los jugadores deben hacer un esfuerzo para invertir sabiamente para que pues cuando ya no tengan un salario fijo de béisbol todavía estén preparados para la vida rodríguez pues ha estado dando el mismo consejo durante muchos años y funciona pues el ex jugador de los yanquis fundó su firma de inversión el rock corp en el año 1996 y como cualquiera empresa aunque alex rodríguez comenzó siendo pequeña la empresa tuvo un éxito gradual pero muy pero muy grande y no ha mirado atrás desde entonces pues no sólo eso rodríguez señores alex rodríguez invirtió su primer contrato de apartamento con sólo 22 años cuando se presentaron las oportunidades en concretos de su vida como una de las personalidades más prominentes del deporte profesional en les que un poco quiso vencer al sistema y lo hizo con éxito así bien señores pues los objetivos de alex rodríguez en los negocios comenzaron tan pronto como se convirtió en profesional ahora el al otro lado de una de las carreras más exitosa y controversiales en la historia del béisbol sus ambiciones se están acelerando dice alex rodríguez llegué a un lugar de responsabilidad pues dijo alex rodríguez en una entrevista tuve buenos momentos y tuve momentos muy difíciles en el béisbol pero tengo un borrón y cuenta nueva cuando se trata de ser padre de ser socio de ser empresario de ser amigo así que sacó una motivación increíble de eso ahora mismo señores alex rodríguez tiene una fortuna que ronda entre los 350 500 millones de dólares y probablemente haya ganado más dinero con los negocios que con el béisbol habiendo hablado con varias conversaciones y mirando la propia vida de rodríguez pues está claro pues que sus consejos y trucos y trucos funcionan alex rodríguez es realmente imbatible cuando se trata de su visión para los negocios y de eso se trata dice él usted cuando es pelotero puede ganar mucho dinero pero si no hace buenas inversiones el dinero se le va a ir y va a caer en la banca rota porque el punto aquí es señores también que muchos peloteros quieren llevar una vida de cuando ganan 30 millones de dólares anuales cuando salen de ese mundo quieren pues quizá llevar una vida de gasto cuando ya no están ganando esa misma cantidad de dinero entonces hay que prepararse para ello para eso hay que saber hacer buenas inversiones y alex rodríguez es un maestro en esa área señores gracias por estar ahí con nosotros un fuertísimo abrazo reciben de parte nuestra que dios les bendiga por favor suscríbase a nuestro canal